Pues el spameo, pero estaba ready, ready, a ojo, y se viene el chavaco, vamos a ver si hace la hombrada, hace lo inimaginable, lo impensable, está el burn out, la presión está del lado de Andy, y no quito, se sale ahí con el saltito sobre la pared, todavía sirve, todavía sirve, Ravalisky, dímelo si se lo lleva, dímelo si se lo lleva ¿Qué onda? ¿Qué onda muchachos? Ya se la you know it, ya se la you know it, seguimos aquí en solo manquios perrillos y menudo combate, eminencia del combate, el que traemos el día de hoy, regresa uno de los pájaros enojados, bueno este no está tan enojado, pero este es más tranquilo, tranquilo como dirían los italianos, es Big Bird Con su Rashid, que ese si es su main Rebellinsky, de juegos anteriores, y que ya le está dando más caña, aquí en Street Fighter 6, en contra del chamaco de 17 años, amo su inocencia, es Andy Welker Con su Ryu, que también ahí habíamos echado una monedita al aire de que si era el mejor o no, o ahí se daba un tiro con Paladin y con, ay quien era el otro, Ryu Este, era, también a mí, por eso es tan bueno, Tristin Pero, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Solo Mancos, era este, ay se me olvidó, si ustedes se lo saben, déjenme en los comentarios que se nos quedó Mentalidad de pes, mente de pescado muchachos, pero por eso estamos tranquilos ya, Big Bird, porque ya tiene a su main, por fin a Raheel, pero lo voy a extrañar con la Marisa, ojalá que no lo deje y sea ya ahora sí un doble problema Eso estaría también espectacular, y vemos, vamos a ver a este niño de 17 años, otra vez, que ahora sí, ya sabemos que tiene 17 años No, no, 15, ustedes dicen que tiene 15, pero no, ¿por qué nos informan? Así, pero perdón, menos muchachos, este, vamos a verlo, este Ryu viene con potencia y ahora sí tiene una prueba de fuego ahí, importante, que es Big Bird, que también es un top mundial, Tristin Sí, porque ya vimos a Ending Wilker en contra de Hungry Bird, ahí con su Ken, no le pudo ganar y ahora va contra el otro hermano, el Big Bird, pero con Rashid y pinta bien el combate y vámonos de uña, Rebelisky Vámonos con todo, y ahí empieza Rashid, las presentaciones, Ryu, y qué belleza, qué belleza, y también de escenario Tristin, que también de Street Fighter sea, este, la verdad lo han hecho muy bien con esos escenarios tan hermosos Y viene Rashid, viene Rashid con todo ahí, pero Ending Wilker ahí con sus counters muy característicos de su parte Tristin, y hasta que te la prendas Big Bird Hasta que se la prenda, oye, y dices, y dices bien perrillo, tal vez no hemos hablado mucho de los stage, los escenarios con los que cuenta Street Fighter 6 Pero son una chulada, una belleza de cantina, y lo que es una belleza de cantina es ahí Big Bird utilizando todo, todo, todo el potencial Pero mira el chamaco ahí en contra al Rashid, utiliza el agarre, y después el perfect parry, y lo mete en esquina, y vamos a ver, dímelo si lo va a alcanzar, dímelo si lo va a alcanzar, Rebelisky Y sí le va a alcanzar, claro que sí, Tristin, él es el especialista de los counters, eh, la verdad, lo hace de forma impresionante, esos counters, nunca los ves venirte, te contraataque de muy, muy buena manera Y ahí viene, mira, te castiga, Tristin, a puro counter, y viene con el combo, y lo tiene en la esquina, y Big Bird está en muchos problemas, eh Que onda con Indy Walker, con todo, ya entrenó, ya entrenó, tiene más power, Tristin, tiene ahí un fuego interior impresionante Y se lo va a llevar en perfect, claro que sí, Tristin Aló policía, vengan porque esto es una masacre, lo que acaba de hacer ahí el chamaco, Indy Walker Y se lleva el primer puntazo, ahí en contra de Big Bird, y sí, mejorías notables en comparaciones de los combates anteriores que hemos traído del chamaco, Indy Walker Y también demostrando que quiere ser uno de los mejores Ryu de Street Fighter 6, Rabelinsky Pero se la va a regresar Big Bird, ojito, ojito Rabelinsky Se enojó, se enojó, Big Bird dice, a mí, a mí no me haces nada de esto chamaco, pedorro, meco baboso Y venga, 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 uno, uno a cero, todavía se lo lleva Indy Walker, pero ya se enojó Big Bird No lo va a dejar hacer nada, Tristin, lo dejó jugar demasiado, es lo que me estás queriendo decir Vamos a ver, ojito, y el perfect parry, se viene Big Bird ahí, optimizando con el overdrive Y saca, saca el tornado, 50, 50, 50, 50 Se le olvida, se le olvida, que tiene ahí con caso las casadillas Vamos a ver, otra vez Big Bird, pero no, nene, no, nene, el chorro que viene ahí, que un overdrive Después el rojito se sale de ahí, vamos a ver, ya le salió a responder el chamaco Ahí viene, ama su inocencia, 17 años, ama sus errores, 17 años, pero no lo va a permitir Regla de vida, Tristin, no hagas enojar a Big Bird, Tristin, que se convierte en Angry Bird Y se ataca, destroza, de pi a pa, al final como que se compuso Ending Walker Pero que euforia de Big Bird, de calor que le hayan hecho ese perfect, eh Se encabronó, se encabritó, se emperró Y ojito que viene ahora sí con todo, con Tokio Ahí sacando todo el power de Rashid Y después, ojito, ojito que viene con los golpecitos, las patadas aéreas al estilo de Aladín Pero los perfect parry, ahí de Ending Walker Y ojito, ojito que viene con el rojito después ahí ¡Ojo! ¡Aja, aja la baraja! Ahí, de parte de Ending, porque también se encabrita Rebelisky en pareja Ahí, las cosillas, bueno, se lleva el round Y ojito, ¿quién se lo lleva? ¿Quién se lo lleva? Porque frenético ese combate, perrillo Ya, ya no es un niño, Tristy Ya su inocencia se está perdiendo, eh Ending Walker con todo La verdad, ahí, en general de los counters Así la voy a poner Y venga, venga Se viene con todo y otra vez Otra vez lo abre Lo tiene con unos hitazos Con buen combo y otra vez ¡Güencastigo, Tristy! ¿Cómo hacen los counters? Me encanta Ending Walker Estoy muy feliz de que exista en este mundo Que un Ryu sea, que tenga potencial Tristy Por fin, mi carácter ¡Exacto, perrillos! ¡Exacto! Habrá que enfrentarse ahí a Paladín Y no me acuerdo del otro nombre del Ryu También por ahí ¡Remy! ¡Remy! ¡Remy está! ¡Semi, no! ¡Semi! ¡Semi, wey! ¡Semi! ¡Semi! ¡Ahí está! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos por mí! Creo que ya se puede poner al nivel de Paladín y de Semi Así es que, ojito para mí Mira, el pájaro enojado ya se encabritó otra vez Está emulando a su compañero Ahí, Angle Verde, ojito Ahí con el tornadito El mini-tornado Después el spameo Pero estaba ready, ready Ojo, dice, viene el chabaco Vamos a ver si hace La hombrada Hace lo inimaginable Lo impensable Está el burn out La presión está del lado de Ending Ojito se sale ahí con el saldito sobre la pared Todavía sirve Todavía sirve Ravaliski Dímelo si se lo lleva Dímelo si se lo lleva Esa presión incesante Big Bird se ve ya más cómodo con su rachet Ya está sacando cosas más espectaculares, Tristy Dices y dices bien, perrillo Y se vuelve enojar En toda la cara le contesta Pero los dos están en bordo No es suficiente Y esto ya está dos a dos, perrillo Uy, a las últimas consecuencias Me agrada, me agrada, me agrada bastante Y vienen con todo que se le está poniendo de tubo a tubo el niño Quitándole, faltándole al respeto a la pajarota, Tristy Le está faltando al respeto Pero ahora ya es el jeque árabe Ya es el jeque Ahí, Big Bird con ese Rashid Sacando los petrodólares Porque ya le invirtió demasiado tiempo al Rashid Y demostrando que te puede hacer añicos Te puede hacer cachitos con ese Rashid Pero el chamaco también le sale respondón No le gusta que lo manden los mayores Pero vamos a ver ahí Big Bird todavía le queda un pixel Le queda un pixel ¿Qué va a hacer? Dímelo, Robelis Vamos a ver qué va a hacer Y venga, se queda en burnout Si no, se lo hubieran podido llevar ahí Le faltó un poquito ahí 50 centavos para el peso, Tristy Y viene Big Bird Tiene que aprovechar aquí Porque si no, se le viene la noche Ahí viene con todo Y no sé si lo voy a dejar No lo va a dejar ir nunca Tristy Y lo agarra como perro Échale agua ahí a Big Bird Échale agua, carajo Big Bird demostrando Por qué era su main En juegos pasados Ahí Rashid ¿Y quién dice que? Rashid no sirve Lo que pasa es que lo que no sirve Son las manos de quien lo utiliza Porque aquí demostrándonos Que tiene un nivel impresionante Como la de Zagullo, Robelis Es que se veía en otro nivel Yo nunca había visto Que manejaran a Rashid De esa manera, Tristy Mira la presión incesante De Big Bird ¡Troperfecto! 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 ¡Rashid win! ¡You can see me! Con todo ahí Rashid Big Bird Ni respetos por algo Estuvo entrenando estos meses Tristy No hemos visto tanto de Big Bird Pero aquí sabemos por qué Destrozando al final A Ending Walker Que también Muy especial el niño La verdad Tremendo combatazo Que tuvimos El nivel de ambos Subió estrepitosamente Si lo comparamos Con los últimos videos Que trajimos Tanto de Ending Como de Big Bird Su nivel subió A la estratosfera Rebelisky Nos están dando Cátedra De cómo Se deben usar A personajes Que no son Top Exactamente Tristy A ver Respóndeme esto Creo que acabamos de ver El combate Del mejor Rashid Contra el mejor Ryu del mundo ¡Ay no güey! No Ahí si no El mejor Me atrevo a decir que Big Bird Si es el mejor Rashid Obviamente que Esto va de la mano De muchas cosas O sea Estamos hablando Del combate Y de lo poco Que hemos visto No nos estamos basando En torneos Ni cosas así Perrillos Aunque sabemos Que eso es lo ideal Para poder determinar Quien es el mejor personaje Pero siento que Todavía le falta Va subiendo Va bien El chamaco Ending Pero todavía le falta Todavía le falta De Ogni Bird No tengo duda Perrillo No yo digo que si Tristy Yo si veo Yo si veo La verdad Pero no te preguntamos A ti No me importa Yo voy a responder Mi propia pregunta Por favor Yo si lo veo Ya más fuerte Lo veo impresionante Lo veo mejor Le compite a uno De los mejores del mundo Y lo hace de muy buena manera Lo hace enojar Tristy Y con eso me quedo Porque no tenemos Casi nada de Ryus Pero lo más importante Que nos respondan En los comentarios ¿Quién es el mejor Ryus ¿Quién es el mejor Ryus del mundo Para que nos callemos Los dos de los cinco Tristy Por dos Claro que sí Semi Paladin O Ending Walker Ahí que nos digan En los comentarios Perrillos O que nos saquen otro Que no hemos traído A lo mejor También Todo es válido Todo es válido Comenten Dejen su likeazo También Este Y perdóname Por interrumpirte Tristy Que siempre me estás Camino de escena Para que sepan Quién habla Si no van a decir ¡Él no está hablando! ¡Tiene otra voz! ¡No soy tu mente, Tristillo! No, no es cierto, perrillos Pero ahí está O sea, de Rashid No podemos decir nada Porque yo no he visto Otro Rashid Como el de Big Bird La interrogante Sí queda En cuanto a Ryus Porque ahí hay más tela De dónde cortar Porque hay tres Semi Paladin Y este chamaquio Rebelinsky Exactamente, Tristy Ahí coincido Que nos digan Lo más importante Es que nos digan En los comentarios Pero pues nos vamos Estuvo buenísimo Este combatazo La verdad impresionante Necesito ver Una segunda parte De esto, Tristy Ya Por dos Por dos, perrillo Así es que ya nos vamos Recuerden suscribirse al canal Activar la campanita Si les gusta este contenido Yo soy el Tristillo Me acompañó Rebelinsky Del otro lado De los micrófonos Y recuerden No somos buenos No somos malos Solo somos Fucking Mancos 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 Nos vemos La próxima Bye Brillos Bye